Ahora, la información de tus artistas favoritos en los espectáculos, con Jimena Aguilar. ¿Qué tal amigos de Viva la Noticia? Gracias por acompañarnos con la información y ahora estamos listos para entrar de lleno a los espectáculos. Y fue una noticia triste la que sorprendió al mundo del espectáculo desde este fin de semana con la muerte de Ray Reyes, ex vocalista del grupo Menudo y Proyecto M. Este ex integrante del recordado grupo puertorriqueño Ray Reyes falleció de acuerdo a la confirmación dada por la relacionista Lidia García Costa a los medios el fin de semana. Él tenía 51 años de edad y el ex vocalista de la famosa banda que inició el concepto de las boy band de los 80 murió misteriosamente tras haber estado publicando días antes en sus redes sobre su preocupación por lo que está atravesando el mundo a causa del COVID-19. Sin embargo, pues algunos reportes no oficiales indican que su muerte se trató debido a un stroke fulminante, es decir, algún ataque al corazón. Y bueno, su última publicación en redes sociales la hizo la madrugada del pasado 30 de abril y en esta mostró de acuerdo a algunos medios su miedo por la pandemia y la posibilidad de contagiarse pese a estar vacunado. Una publicación en Instagram en el perfil de Ray León 9912 se mostró en un video a un simpático Ray en el que el ex menudo mostraba carteles escritos a mano sobre cómo estaba viviendo la cuarentena desde Puerto Rico. Él y su esposa en abril del año pasado. El video daba a indicar el buen sentido del humor que siempre lo caracterizó. Su muerte se dio a conocer a través de la confirmación de su relacionista y de su hermano Raúl, quien lo hizo a través de las redes sociales. La muerte del cantante, que pues su historia de su personaje se puede ver cada domingo, de hecho, a través de la serie Súbete a mi moto en la cadena Estrella TV, pues se da a conocer en medio de cierto hermetismo por parte de la familia quienes solicitan espacio en estos momentos de dolor. A pesar de no ofrecer mayores detalles, Raúl Reyes, pues hermano de Ray, se expresó a través de una publicación en Facebook donde envió un mensaje a familiares y amigos tras su sentida pérdida. Que en paz descanse y estaremos pendientes para ver si hay más información acerca de este caso. Y bueno, para pasar a buenas noticias, mejor el día de ayer también se llevó a cabo un concierto virtual en donde estuvieron presentes Maluma, Leslie Grace, Prince Royce, Becky G, Mola Fertes, Sofía Reyes y algunos otros más. Un concierto digital y gratuito, por cierto, que se transmitió en diferentes partes del país con el título Reventón de Verano. Pues tuvieron ahí presencia también del Chicharito, Eva Longoria, Wilmer Valderrama, entre otros más, en donde bueno, de alguna manera es dejar atrás un año tan duro y celebrar que estamos vivos. Es parte de lo que dicen algunos de los participantes de este evento, en donde pues todos estuvieron felices de compartir su música. Y justamente Leslie Grace, esta joven neoyorquina de padres dominicanos, pues no se había subido a un escenario desde el inicio de la pandemia con muchos más. El concierto comenzó la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde y estuvo como conductoras Lele Pons y el béisbolista AJ Ramos. Así que bueno, seguramente Maluma y todos los demás que estuvieron presentes estarán felices del resultado obtenido a través de las plataformas digitales. Enhorabuena que sigan habiendo este tipo de conciertos. Y por último, pues le estamos a conocer que ya tenemos las listas de los nominados también para los Billboard que ya vienen. Siguen las premiaciones como parte de la nueva normalidad, pero dentro de otras premiaciones también importantes se encuentran los premios Grammy, que ahora pues hay controversia porque eliminaron estos famosos comités secretos y están haciendo algunos cambios por críticas. Se trata de los organizadores de los Grammy que anunciaron desde el viernes una serie de cambios entre los que destacan justamente la eliminación de estos comités secretos que se seleccionaban pues los trabajos nominados a estos prestigiosos premios. Esto porque recibieron muchas críticas y acusaciones de manipulación. La Recording Academy informó que para los premios del 2022, sus más de 11 mil miembros serán quienes decidan a los nominados. Decisiones que hasta entonces eran tomadas por un panel de entre 15 y 30 expertos de los que no se conocía sus identidades. La Academia dijo que estos cambios significativos pues reflejan su compromiso continuo de evolucionar con el programa musical y garantizar que las reglas y directrices de los premios Grammy pues sean transparentes y equitativas. A través de un comunicado, la organización dijo que uno de sus cambios también será reducir el número de categorías en las que los miembros pueden votar. Antes lo hacían en 15 y ahora serán solamente 10. La próxima edición de los Grammy tendrá 86 categorías con la creación de dos nuevas, una de ellas para la música latina. Estaremos al pendiente y vamos a ver qué sucede con todo esto. Bien, pues con eso cerramos los espectáculos hasta este momento. Que pasen excelente semana y quédense conectados en Viva la Noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!